Nudo clavado, cabalado, de mi corazón, no tengo Poco dinero, la guitarra, de alguna canción, ya no tengo Mi amor para darte, ni besos que antes, te darás en mi corazón Las manos bandidas, las piernas dormidas, que sufren su vida Dime dónde se ha ido, que se ha perdido, ya no me quedo Dime dónde se ha ido, que sabes que no hay más, miente Dime que no me odias, que es solo la rabia y que te perdí Perdí mis palabras, solo en ti, solo en ti Tengo una sabia decisión que está dando en mi cabeza Tengo la intención de dejar que la vida vuele libre Y aún tengo un poquito de amor en mis penas que guardabas Y aún tengo un poquito de amor en mis penas que guardabas Y aún tengo que dejar que no hay más, no hay más, no hay más Y háblame, dime dónde se ha ido, que se ha perdido Sabes que no hay más, no hay más, no hay más, miente Dime que no me odias, solo la rabia y que te perdí Te perdí mis palabras, solo en ti, solo en ti Y háblame, dime dónde se ha ido, que se ha perdido Y háblame, dime dónde se ha ido, que sabes que no hay más, miente Dime que no me odias, que es solo la rabia y que te perdí Perdí mis palabras, solo en ti, solo en ti, solo en ti Y solo en ti, solo en ti, solo en ti Gracias.